Dos profesores de la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz de la población de San Pablo Huitzoetla perdieron la vida al ser impactado el automóvil en el cual se desplazaban por una camioneta que era conducida por un adolescente y quien quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado. El joven iba a exceso de velocidad con dirección a su domicilio ubicado en la Agencia Municipal de Trinidad de Viguera. En San Francisco, Ishuatán, Oaxaca, el descubrimiento de restos humanos causó conmoción en la población porque las autoridades presumen que sean del mototaxista desaparecido. El macabro descubrimiento fue en un camino de terracería que comunica a San Francisco, Ishuatán, con Reforma de Pineda. Se le informó a los policías. Se trasladaron primero a la escena la policía municipal para reportar sobre el hallazgo. Los restos fueron llevados al descanso municipal donde se les realizaría las diligencias correspondientes, como la intervención de un antropólogo para determinar la identidad de esta persona. Localizan seis contenedores con alrededor de 3.000 litros de hidrocarburo en el Istmo de Tehuantepec. Los hechos ocurrieron la tarde de ayer en la calle Niños Héroes de la Colonia El Bajío, en Santa María Petapa, en la región del Istmo de Tehuantepec. En Guajuapan de León, un menor de cinco años de edad, resultó lesionado luego de que fue atropellado por el chofer de una unidad de motor en la calle Durango y Sinaloa de la Colonia Santa Rosa, en esta ciudad. El padre del lesionado refirió que el presunto responsable iba a bordo de un vehículo color azul, sin percatarse de la marca o placas, quien se dio la fuga con rumbo desconocido.